...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. ...al presidente del mes con el baile de los loros. Gracias.